Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlo y compartir con usted este bello jueves. Armida, pero salud con nuestro cafecito. Salud, mi Elba, querida. Por el gusto de tenerte aquí. Por el gusto de estar aquí contigo con toda nuestra gente querida. A decir salud y a disfrutar. Definitivamente. Oye, ¿pero qué te parece si entramos en materia? Claro. Y vamos a hablar de nosotros los mexicanos y nuestros queridos paisanos, porque sin duda, bueno, tenemos definitivamente una gran cantidad de dichos, refranes y un montón de frases, ¿no? Que se han hecho populares a través del tiempo. Para eso nos pintamos solos y aquí les presentamos a un hombre que aprovechó toda esta cultura para darle pie a su negocio. A ver, ¿qué refrán te sabes tú? Este árbol que nace torcido, ¿qué? Salas turra me endereza. No, somos buenas. Salud, salud. Aquí su historia, conózcanlo. Oiganita, mi gente querida, ya estamos de regreso aquí en Exceso Total. Y bueno, estamos en nuestro mes patrio. Este 15 de septiembre estamos conmemorando la independencia de nuestro México lindo y querido. Ay, sí, como México no hay dos, señores. Y Susana González hoy nos habla del significado del famoso grito de independencia que damos cada año. Señores, hoy precisamente tenemos una mexicana con nosotros el día de hoy. Laura Hender, presidenta de la organización Latina Sin Muro. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí otra vez con ustedes. Qué gustazo tenerte aquí. Y Laura, bueno, yo creo que hay muchas amas de casa que te están viendo en estos momentos, que es un trabajo de 24 horas que no para, pero también hay una forma de hacer dinerito desde casa. Así es. Platícame. Mira, les platico un poco. Resulta que tú puedes trabajar desde tu casa y hoy es posible hacerlo gracias a la nueva era de la tecnología que estamos viviendo. Porque entonces tú puedes escoger primero que nada, qué área te gustaría trabajar, en dónde te gustaría desempeñarte. Porque ya que vas a trabajar desde tu casa, es súper importante que sepas y que te guste lo que vas a hacer porque tú vas a hacer tu motivación. Sí, porque la gente puede pensar, no, pues desde la casa bien fácil y todo. No, tienes que tener extra motivación porque eres tú solito el que se tiene que empujar a levantarte, a sentarte en tu propio escritorio ahí en la casa. Nadie te empuja ni te presiona. No, y además tienes que ser súper disciplinada, organizada y constante. El éxito es la constancia. Lo que vayas a emprender tienes que hacerlo todo el tiempo. Es como tu changarro. Tienes que abrirlo diario. Y ahorita que hablas de la disciplina, hay algo que dicen que es muy cierto, que cuando tú haces alguna actividad, empezando por algo muy sencillo, el ejercicio, si lo haces 21 días seguido, automáticamente se vuelve un hábito. Así es, así es. Entonces, de ahí empieza la disciplina. Y es lo mismo. Entonces, hoy en día podemos escoger de muchísimas áreas y muchísimos negocios para desarrollar desde nuestra casa. Y la verdad es que no es nada complicado. Y apóyate en las redes sociales y en internet. Porque eso es lo de hoy. Las personas tienen que ver que tú estás creando una identidad, una marca, de lo que gustes desarrollar, de productos o de servicios, porque ellas no van a adquirirlos por los productos o los servicios, sino por ti. Entonces, cuando tú creas tu marca y tu identidad, haces tu página web, creas tu logo, tus productos, tus servicios, los ofreces, y te apoyas en las redes sociales. Entonces, oye, ¿dónde podemos comenzar, por ejemplo, quien no tenga idea de cómo puedes hacer un logo, o una página que se necesita? Ahora sí, que paso a paso, como que nos lleves de la mano. Así es. Pueden entrar a latinasinmuros.com. Y nosotros tenemos el apoyo del Small Business Development del Estado de Los Ángeles. Y ellos nos ayudan con talleres gratuitos en español para que aprendan a poner su negocio, a emprender, a crear sus redes sociales, su canal de YouTube, su identidad, su marca, todo esto. Y en latinasinmuros tenemos muchas opciones de negocios que puedes tener desde tu casa. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo mi propio negocio de belleza y de moda. Entonces, yo distribuyo maquillajes minerales, productos para el cabello, ropa, viene mi joyería, pero yo ya estoy creando mi propia marca. Ah, wow. Y mi identidad. Entonces, todo esto, cuando tú escoges en qué área quieres trabajar y en dónde te quieres desempeñar, tienes que buscar la opción mejor para ti. La que te quede así, el saco perfecto, tu talla. Y entonces, te inscribes en una de estas empresas que te ofrecen tu oficina virtual, que es súper importante, porque vas a trabajar en tu casa, en tu oficina virtual. Y te ofrecen tu tienda en línea. Hay muchas empresas que te ofrecen esta tienda en varios países. Entonces, tú puedes crecer rapidísimo. Oye, Laura, pero entonces, Latina Sin Muro es nuestra opción. Latina Sin Muro es la opción para las latinas, porque vas a encontrar asesoría, apoyo, talleres, y todo lo que se te ocurra para crecer y empoderarte. Y sobre todo en español, ¿no? Pues muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros y siempre compartir esos pequeños datos que son muy importantes para crecer en este país. No, gracias a ustedes, gracias a Acceso Total por la invitación. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más. Vale, folclórico. Así es. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, aunque la gente sigue viajando mucho, ¿qué cree? Al parecer, no igual que antes, acá en los Estados Unidos, Javier Vega, de Noticias Telemundo, nos habla de esta caída del turismo a este país. Realmente, la crisis está cañona. Y bueno, cambiando de tema, hay una increíble exhibición de arte en México que reúne a nuestra queridísima Frida Kahlo y Diego Rivera. Nuevamente, Víctor Silva nos lleva hasta allá. Vamos a verla. ¡Wow! Se ve maravillosa esta exhibición. A mí la verdad se me antoja muchísimo porque yo admiro muchísimo tanto a Frida como a Diego, porque la vida de Frida es una vida con mucho sufrimiento. Una mujer que no tenía pelos en la luna, que tenía los pantalones muy puestos y hacía lo que quería. Y eso se ve reflejado en sus pinturas. ¡Qué gran oportunidad tiene la gente de México de ir a disfrutar de estas obras! Y me parecería una muy buena idea que trajeran esta exhibición acá de turno. Me fascinaría. Oye, ¿sí? Para ir a verla. Oigan, señores, pero algo que también está buenísimo y no se puede perder todas las noches es Exatlon. Y como admiro a todos estos competidores de Exatlon, la verdad me respeto. Deberíamos de entrar tú y yo. ¡Vamos a un brazo de un día! ¡Vamos a la palpa! ¡Adiós!